Seguimos a través de Estadio Sport en la final de la segunda división regular y hablamos con el señor Mario Mendioles, el director técnico del equipo Unión Peñuela. Mario, ¿Qué impresiones deja este partido que al final no se puede, pero obviamente el fútbol es así? No, pues siempre luchando, este tú lo dijiste bien, no, no se pudo, este ya son dos finales y pues ya existe un poco de tristeza porque siempre el objetivo es ganar, llegar a la final y ganarla, pero el fútbol es así, pues. Bueno, se comienza el partido con una importante llegada, pensamos que esa tapada importante del arquero rival iba a generar que ustedes mejoraran, pero al final decayó un poco el rendimiento y se termina partiendo dos por uno. Sí, este, hicimos algunos cambios y, pero igual, este, se siguió luchando hasta el final, este, el equipo rival juega muy bien a la pelota y trae mucha juventud, entonces, por ahí, tal vez eso nos, pues un poco, pero igual era el partida para los dos y el que metiera, creo que el que metiera el gol iba a ganar. ¿Qué viene para este equipo, Mario, para la próxima campaña, tomando en cuenta lo que apunta que ya son dos finales a las que se han llegado? No, pues vamos a seguir intentándolo hasta el, hasta el final, este, pues ahora tenemos una base de jugadores que siempre están ahí y con esa base llegamos a las dos finales, entonces, vamos a seguir y como siempre, siempre con el apoyo de mi esposa, de ¿Cómo se llama la esposa? Luz Helena. Siempre es el bastión en la espalda. Sí. Bueno, de repente se deja muchos, muchos, muchos momentos de compartir con familia, pero ella siempre está atenta para respaldar esto, ¿no? Sí. Sí, a veces con coraje, pero sí, sacrificio, pero, pero siempre estamos ahí, ahora nos da gusto porque tenemos un buen equipo, siempre queríamos tener una base de jugadores y ahora creo que la tenemos, ahora el objetivo es llegar a la final y ganarla, este. Esta base de jugadores habrá que apuntalarlo con un par de refuerzos más y para ser más competitivo, ¿no? Seguramente. Tal vez, sí, este, pero que vayan llegando conforme se vaya, pero sí, sí, obviamente, algunos dos, tres refuerzos hay que meter por ahí y el equipo va a estar fuerte, yo creo, entonces, vamos a seguir por el mismo camino. Felicitaciones, Mario. Muchas gracias. Dependientemente del resultado, pero este fútbol es así, la próxima seguramente será. Ojalá, este, muchas gracias a ustedes por la entrevista, entonces, vamos a seguir adelante. Bien, Mario Mendiola hablando con nosotros aquí en Estadio Esforo, es el técnico del equipo Unión Peñuelas, que esta tarde termina perdiendo dos goles por uno aquí en la segunda división regular de la Liga Lonesville.